Jugador, ¿te has preguntado cómo se comporta un hombre de alto valor? Te voy a hacer bien claro, lo que diferencia a los hombres de alto valor del resto de hombres es su respuesta frente a las diferentes situaciones que van ocurriendo, que es decir, son sus decisiones. A un hombre de alto valor le caracterizan tomar decisiones de alto valor, punto, no hay más. ¿Y cuáles son las decisiones que toman los hombres de alto valor? Las más inteligentes y también las más incómodas. Porque nosotros sabemos una cosa, cuanta mayor es la incomodidad, mayor va a ser el aprendizaje. Para hacer cosas fáciles ya hay un montón de gente. Si yo quiero ser el primero en algo o de los primeros en algo, tengo que estar dispuesto a pagar los precios que nunca nadie ha pagado. Y para eso tengo que dar yo un salto de fe y tengo que dar un paso adelante cuando todo el mundo me dice, no, no avances Álvaro, no, no hagas eso. Tu contexto te determina. Bueno, el contexto de un hombre de alto valor es siempre sentirse el hombre más estúpido de la sala. Y a mí eso me encanta. Yo antes cuando empecé siempre me juntaban entornos donde todo el mundo decía, ¡Ay Álvaro, qué inteligente eres! ¡Ay Álvaro, eres mi dios! ¡Ay Álvaro, Álvaro, Álvaro! Y mi ego lo agradecía y decía, ¡uy, qué bueno! Pero luego me di cuenta que mi progreso iba hacia abajo. Entonces, si tú quieres ser un hombre de alto valor, empieza a rodearte de gente de alto valor. Empieza a no tener miedo a sentirte el hombre más estúpido de la sala. Si eres el hombre más tonto de la sala, vas a ser el que más vas a aprender y el que más vas a crecer. Si eres el hombre más inteligente, no estás aprendiendo nada. Solamente estás llenando tu ego. Entonces, como tú ves, las decisiones que tomas son las que te van a convertir en el hombre del mañana. Son las que te van a llevar a ser la persona que hoy estás eligiendo ser. La persona que hoy eres forma parte de las decisiones que has sido tomando durante los últimos cinco años. Entonces, ¿en qué persona te quieres convertir? ¿Qué decisiones vas a tomar desde el día de hoy para que poco a poco te vayas acercando a ser ese tipo de hombre? Entonces, ¿cuáles son el tipo de decisiones que toman los hombres que se dedican a la seducción, que conocen la psicología femenina y sobre todo que tienen una mentalidad de éxito y que están enfocados siempre en ganar? Pues mira, yo por ejemplo, cuando me levanto te voy a ir diciendo diferentes situaciones para que veas cuáles son las acciones que toma la gente promedio y cuáles son las decisiones que toma la gente que está donde a ti te gustaría estar. Cuando yo me levanto, no miro el celular. Cuando yo me levanto, me miro a mí al espejo y hablo conmigo. Cinco minutos hablando conmigo. ¿Por qué? Porque entiendo que yo soy la persona más importante de mi vida. Si tú miras el celular, ¿qué es lo que está haciendo el celular? Programar tu mente para ver cómo va a ir el resto del día. Lo segundo que haces es, ¿me tomo una ducha de agua caliente? No, ducha de agua fría o me tiro en mi piscina. ¿Ok? Voy directamente a la piscina después de meditar y me tiro. ¿Está fría? Sí, pero eso me despierta, eso me activa, eso juega con mi sistema inmune. Querido jugador, si te gustaría tener un plan personalizado en citas para que seas todo un experto atrayendo a la mujer que te gusta, ahora mismo haz clic en el link debajo de este vídeo y solicita tu plan de acción gratuito. Seguimos con el vídeo. Luego, ¿cuándo voy a desayunar? ¿Desayuno según me levanto? No, el desayuno se gana, cabrón. Entonces, ¿cuáles son las tres acciones súper importantes que vas a hacer para ganarte el desayuno? Esa es una decisión súper importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando desayuna dice, uy, ¿cuánto me queda por hacer? Y cuando tú desayunas, ¿qué es lo que pasa? Que como tu cuerpo está haciendo la digestión, disminuyen tus ganas, por mucho café que tomes, disminuyen tus ganas, estás pensando en otras cosas y no lo haces. Entonces, lo primero que haces es cumplir con los objetivos del día. De tal manera que cuando yo ya desayuno, ya he cumplido tres cosas súper importantes. Cuarta cosa, cuando alguien así sale a la calle y se encuentra a una persona, si a esa persona le gusta o a esa persona le llama la atención, yo no me quedo callado y me quedo pensando. Directamente actúo. Veo a un hombre que me gusta su estilo, se lo digo. Veo a una mujer que me parece atractiva, se lo digo. Voy y lo hago. Un ganador no se queda nunca con las ganas. Siempre acaba descubriendo qué es lo que pasa en tiempo real. Más cosas que tú puedes hacer. El tema de en qué estás invirtiendo tu tiempo libre. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo libre? ¿En actividades que a largo plazo te van a sumar o en actividades que no sirven nada? Una regla que yo tengo es si la actividad que yo estoy haciendo no me va a estar aportando nada para dentro de cinco años, directamente la corto. Entonces, presta atención a todas esas actividades basura que en tu día a día te están quitando tiempo de crecer tú como persona y estar evolucionando como ser humano. Si eres capaz de cortar esas actividades, ¿cuánto tiempo tienes para invertir en tus sueños? ¿Cuánto tiempo tienes para leer? Y ahí es donde voy. Hay mucha gente que no lee. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero escuchar un audiolibro. No, yo prefiero leer un podcast. Es fácil de adquirir información. Cuando tú tienes un libro y lo subrayas y lo escribes y todo, es como una comunicación mucho más directa con el libro. Y al estar mucho más enfocado en esa actividad, el conocimiento que vas a adquirir va a ser brutal. Una persona de éxito y un hombre de alto valor no toma decisiones por piloto automático. Una persona de éxito siempre evalúa cuál va a ser el impacto de esa acción en su vida. Y si el impacto va a ser negativo, no la hace. Si el impacto va a ser positivo, la hace. Un hombre de alto valor es capaz siempre de mostrarse en situaciones de riesgo y en situaciones incómodas. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día, en un summer camp, resulta que pasó un incidente. Todas las personas de la casa decían, ay, nos vamos a ir, nos cambiamos de ciudad. Yo tuve que imponerme como líder, yo tuve que tranquilizar a todo el equipo y al final ese summer camp fue épico porque dio resultado al documental del summer camp. Entonces, cuando todo el mundo tiene miedo, sé tú el que da un paso adelante. A lo mejor no sabes cuál va a ser la solución, pero solamente la persona que da ese paso hacia adelante es la que va a poder brindar una información. Y a mí me pasa muchas veces. Yo hay veces que me pongo delante de la cámara y no sé qué voy a decir, pero sé que cuando me pongo de la cámara, todo lo que va a salir por mi boca va a ser útil para ti. Porque cuando yo estoy hablando, yo no estoy hablando para mi beneficio. Cuando yo estoy hablando, estoy buscando aportar. Esa es una cosa que también hacen los hombres de alto valor. No están buscando acercarse a las personas de una manera interesada para ver qué pueden ganar. Una persona de alto valor siempre busca de qué manera puede ganar el resto. Yo cuando voy a hablar con una mujer, trato de aportarlo un buen momento. Cuando voy a hablar con un hombre, trato de ver de qué manera yo puedo ser de ayuda. Cuando yo me comunico con alguien, siempre busco aportar. Porque el que da siempre es el que más recibe. El que va buscando recibir, ni da nada, ni acaba recibiendo nada. Y luego, ¿qué es lo que hace un hombre de alto valor? No tiene miedo al apego del dinero. Es decir, por ejemplo, yo conozco un montón de personas que quieren ser mejores, pero no están dispuestos a quedarse sin nada para aprender algo que pocos puedan adquirir. Yo, por ejemplo, me estuve endeudando continuamente. Actualmente, gracias a todo el trabajo que tengo. No, pero aún así cada vez me endeudo en cosas mayores. Es decir, yo no tengo deuda, pero sí que es cierto que pago precios mucho más caros. Yo pago mentorías de 100.000, pago mentorías de 200.000. Es decir, cada vez yo, cuanto más tengo, más invierto en mí, porque estoy adquiriendo cosas para yo poder contribuir a la gente. Y la gente mediocre, cuando tiene algo, dice, ¡ay, es mío! El pensamiento del hombre de alto valor es que nada es tuyo. Y todo es de todos. Y todas las personas tienen el derecho de hacer lo que quieran. Una persona de alto valor no juzga, no se siente superior. Al contrario, es capaz de ver a una persona que tiene otras habilidades siempre con ganas de aprender. Por eso yo continuamente, da igual lo que pase en mi vida, siempre estoy aprendiendo y disfrutando de cada oportunidad, porque si el universo me está mandando esto, es por mi bien. Y eso es justamente lo que me permite disfrutar y no estar enojado, ni cabrearme, ni decir, ¡ay, qué mierda! No, da igual, todo lo que pasa es bueno, todo depende de tu interpretación. ¿Ok? Y eso es lo que hace la gente de alto valor. La gente de alto valor siempre sonríe, siempre abraza sus problemas y siempre pone la mejor cara cuando el resto de personas siempre están enojadas. Así que espero que para ti haya sido de alto valor este vídeo. Espero que te quedes con todos esos conceptos. Básicamente ha sido transmitirte un poco todo lo que yo llevo pensando desde hace un montón de tiempo y todas las actitudes que yo tengo, bajarlas a tierra para que tú también lo puedas interiorizar. Si te gustaría convertirte en un hombre así, si te gustaría tener esta mentalidad y te gustaría materializar todo lo que tú quieres, debajo de este vídeo te voy a dejar un link para que hagas clic y tú descubras qué es lo que va a pasar, porque eso te va a cambiar la vida. Ahora mismo estás a punto de tomar una de tus mejores decisiones, que te van a elevar como persona o directamente te van a dejar exactamente igual, pero te voy a decir algo, nunca te vas a quedar igual. O subes o bajas, pero nunca en la vida estás estático. Así que ahora mismo si quieres subir, baja el vídeo y haz clic en ese link para que descubras qué es lo que tengo para ti. Un gran abrazo, jugador, y hasta pronto. Entra en jugatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.